Bueno Dani, hoy con intervenciones tuyas muy destacadas, pero al final que un trabajo duro que al final quedó en nada. Sí, la verdad es que en general no ha sido un buen partido, el llevante ha tenido bastantes más ocasiones que nosotros y cuando prácticamente dábamos por bueno el empate ha llegado ese gol desafortunado. ¿Qué ha pasado Dani? ¿Mides mal? ¿Tocas en alguien? No, no, veo el balón venir, lo que pasa es que me pega bien, viene haciendo unos extraños, además me golpea delante, pero bueno, esas son las justificaciones que te puedo dar, pero lo asumo como error, es un balón que tengo que parar. De todos modos, ¿había habido ocasiones antes, bastantes además, para que el llevante se fuera ya poniendo por delante del marcador? Sí, ya te decía que las ocasiones más claras las han tenido ellos y no hemos estado demasiado bien como en los últimos partidos en casa, que sí, que es verdad que habíamos estado algo mejor, pero hoy el llevante nos ha ganado en esa jugada, pero yo creo que ha podido ser justo el cedo. Son dos puntos sobre el descenso, me imagino que hay preocupación en el vestuario, ¿no? Sí, sin duda, había antes del partido, sabíamos que era un partido clave, lo hemos perdido y bueno, pues toca sufrir. No es la mejor situación, ¿no?, para la semana de parón y hábitos... Sí, la situación en la que estamos nunca es cómoda, nunca hubiera sido cómoda, pero el hecho de encima tener 15 días hasta el próximo partido, pues incómoda. Se ha perdido en casa, ahora dos puntos van a ser importantísimos. Sí, bueno, afortunadamente tenemos otro partido en casa, ya sí que hay que ganar sí o sí, porque de no ganar en Mallorca, pues estaríamos en auténticos problemas. Pero bueno, vamos a reflexionar sobre el partido de hoy, a sacar conclusiones, porque el equipo ha estado bien y para ganar hay que hacer las cosas mejor. Gracias. Muy bien. Vale. Gracias. Venga. Chao. 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 Gracias.